Se acerca fin de año nuevamente, nos despedimos del 2020, le decimos adiós, arrivederci, bye bye Y encontramos por fin los mejores autos del año 2020 Los mejores autos baratos que en mi opinión puedes comprar al día de hoy Los autos que si tienes poco dinero no te van a defraudar Los autos que si estás pasando por una crisis y realmente necesitas un auto y vas a hacer aquel esfuerzo De comprarte un auto nuevo, tal vez esta sea tu oportunidad, esta sea tu epifanía, este sea tu video Déjame advertirte que todos estos son autos nuevos, van a valer desde 15.500 dólares hacia abajo Inclusive vas a encontrar un auto de 10.500 dólares de precio Y es por esto que no te espantes, no te oyentes y quedate hasta el final Regalame un me gusta y empezamos Número 6, Kia Rio Este auto tiene un precio a base de 13.500 dólares Y por ese precio te llevas un motor de 1.400 centímetros cúbicos con 98 caballos de fuerza En papel, porque eso puede ser mucho más El Kia Rio como ya todos lo conocemos, como ya todos lo vemos en la calle Es un auto bonito, es un auto lleno de tecnología, es un auto interesante cuando men Siempre el Kia Rio ha sido un buen exponente de la marca surcoreana En mi opinión, esta última generación está mucho más interesante Tiene un motor muy popular en la marca surcoreana Uno de los motores más vendidos, más fabricados por ellos Es un motor 1.400 centímetros cúbicos Que lo comparte Hyundai, que lo comparte Kia En varios de sus modelos Y por supuesto, han pasado la prueba del tiempo más de una vez La prueba de la longevidad y la prueba también De que muchas personas lo maltratan todos los días Y no presentan mayores inconvenientes Y es por esto que si tú tienes poco dinero Quieres un auto tecnológico bonito Y sobre todo también muy resistente Que ya ha pasado la prueba del tiempo Y el maltrato cotidiano certificadamente El Kia Rio es un auto para ti Recordando siempre que su versión más básica está a 13.500 dólares También no tenga todas las amenidades de los autos mejores equipados Pero vas a tener un auto que no te va a dar ningún problema Número 5, Hyundai Bern Este auto tiene un precio base en muchas partes de América Latina De 12.850 dólares Motor 1.400 centímetros cúbicos de 98 caballos de fuerza Así de muchachos, este auto comparte el mismo motor que el Kia Rio Y por eso te decía que es muy popular este motor Ya que muchas personas lo quieren, lo prefieren Y por eso es que Kia y Hyundai lo ponen en tantos de sus modelos Porque es uno de los mejores que hacen hasta la fecha Y no por su potencia y no tampoco por sus prestaciones Sino más bien por lo confiable nuevamente que es Por lo resistente y lo longevo que puede llegar a ser Y es por esto que Hyundai Bern Al no ser uno de los mejores autos de Hyundai Al no ser uno de los más grandes, pesados, tecnológicos Puede llevar a este motor muy bien No obstante vas a tener suficiente espacio interior para 4 adultos Sin más grandes problemas Suficiente tecnología por el precio que has pagado Y un auto que se ve decente por fuera Sin duda alguna Y sobre todo un auto nuevo Con garantía que si a ti te urge Pues aquí está la opción En mi opinión uno de los mejores autos baratos que te puedes comprar a la fecha Sin arrepentirte, sin tener mayores inconvenientes Y sabiendo que te llevas un auto sumamente confiable En mi opinión Número 4 Más 2 Este auto si es un poquito más caro que los que acabo de mencionar 14.500 dólares aproximadamente Pero te llevas ya un motor de 1500 centímetros cúbicos Con 106 caballos de fuerza Una muy bonita nueva generación Que ya obedece a todo el entrenamiento de Mazda Al nuevo lenguaje de diseño Ya con esa parte delantera mucho más agresiva Inclusive en comparación de la anterior generación del Mazda 2 En mi opinión Han hecho un avance consistente Han hecho un avance muy positivo acerca de este pequeño auto Es un auto con espacio reducido por supuesto Pero si te aprietas bien pueden entrar 4 adultos sin problema Suficiente tecnología Tanto de infoentretenimiento como de seguridad Y se siente que es un auto bien armado Como todos los modelos de Mazda Viajar en este auto no hay ningún problema Todo se siente muy bien Bien hecho No le suenan muchas cosas Y sobre todo cuando nuevo Goza una muy buena garantía Aquel motor Skyactiv por supuesto que si Muy ahorrador de combustible Que te saca hasta el último caballo de fuerza necesario En mi opinión a la fecha En su versión hatchback O sedan Uno de los mejores autos pequeños y baratos Nuevo por supuesto Que puedes comprar al día de hoy Mazda 2 Número 3 Suzuki Swift Este modelo tiene un precio mínimo de 12.990 dólares Motor 1200 centímetros cúbicos De aproximadamente 82 caballos de fuerza Muy bonito desde sus versiones más básicas Pero por supuesto en sus mejores versiones Incluyen ciertas cosas que lo hacen un poco más vistoso LED delantero y trasero Una pantalla de infoentretenimiento mucho más grande Con sus versiones más básicas Encontramos el mismo cascarón El mismo chasis Lo mismo de todo Sin aquellas cosas tecnológicas Que para muchos simplemente son Eso Adornos tecnológicos Hablando del más básico Incluyes aquel motor Con suficiente escalera de fuerza Para mover este pequeño auto Dos adultos en la parte delantera Dos niños en la parte de atrás Van a estar más que felices Buena rigidez estructural Un buen confort Para los viajes largos Y mejor aún en la ciudad Para lo que fue diseñado y creado Para el tráfico cotidiano Para el acelerar y frenar Es un auto perfecto Muy muy cómodo Muy económico En su gasto de combustible Por supuesto que sí Inclusive también existe una versión deportiva De este auto Se llama el Suzuki Swift Sport Ya viene con un motor turbo alimentado Y con todo el kit deportivo y llamativo Pero volviendo al tema El más básico Es un muy buen auto En mi opinión Uno de los mejores Es su tamaño, precio y características Que puedes comprar al día de hoy Número dos Honda Fit Y este va a ser el auto más costoso Que vas a encontrar en este conteo Tiene un precio base de 15.500 dólares Motor 1.5 litros De 120 caballos de fuerza La versión más barata de este auto Ya viene con transmisión automática De 6 velocidades Y es un auto bonito Especialmente para su nueva generación Ya todos conocemos Honda Y a muchos de nosotros Queremos un Honda Y esta tal vez sea Una de las mejores opciones Porque es uno de los autos Más baratos de tu orientamiento Mucha tecnología japonesa 100% Muy buen armado Resistencia Seguridad Y todo lo que quieras Este auto es el más costoso Que vas a ver en este conteo Pero para muchos Ese precio está más que justificado La Honda HR-V Se fabrica en base Al Honda Fit Que tiene un muy buen chasis Y ha tenido un buen nivel de ventas Quien conoce Quien tiene una HR-V De seguro también Ya conoce El Honda Fit Suficiente espacio interior Suficiente espacio en el maletero Y en mi opinión Un motor suficientemente grande Como para cargar A este reducido Modelo japonés Número 1 Volkswagen Golf Este auto tiene un precio A base de 10.500 dólares Un motor 1.600 centímetros cúbicos De 110 caballos de fuerza Este es uno de los modelos Si es que no es el modelo Barato, pequeño Más aclamado Por todas las personas Especialmente en este canal Su confianza Y durabilidad Ha sido comprobada Más de una vez Su confianza Resistencia Y al paso del tiempo Al maltrato cotidiano A los jóvenes universitarios A las personas solas Que necesitan ir a trabajar Muy lejos Ha sido más que certificado Es un auto sencillo Por donde lo veas Sus materiales Su diseño Lo que quieras Es un auto Con un equipamiento suficiente Pero sobre todo Es un auto muy resistente Económico Del gasto de combustible Y pues este auto Es para ti Si no quieres problemas Dolores de cabeza Y quieres ahorrar un dinero Al momento de transitar Con tu auto Toda la semana En mi opinión Fácilmente El número 1 Y en la opinión De muchos de ustedes También De los mejores autos Baratos Que puedes comprar Al día de hoy Uno de los autos más queridos De toda la industria automotriz Para las personas Que quieren pagar Poco por sus autos Si consideras que existe Otro auto Que debe estar en este conteo Por favor Déjamelo aquí abajo En las cajas de comentarios Que los leo a todos Si este video te gustó Por favor regálame un me gusta También suscríbete a mi canal Que me ayudaría muchísimo Espero que tengas Una muy buena semana Y nos vemos mañana Chao Chau 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 y y y y y